¡Vamos a jugar! ¡Vamos a gozarle! ¡Ellas que les pierda por el colegio de los nuevos amores! ¡A la vez, a la vez! ¡A 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 la ¡No puedes creer su calor! ¡No puedes creer que el cielo sea tu amor! ¡No puedes creer que no te basta! ¡No puedes creer que tu te hicieras mi vida allá también! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh!